El coronavirus afectó la Semana Santa, pero no la fe. Los religiosos de todo el mundo enfrentan una Semana Santa como ninguna otra. El mensaje alegre de la resurrección de Cristo para los católicos será entregado esta vez a bancos vacíos. La pesa judía se hará en silencio y en confinamiento, y los ortodoxos tampoco podrán asistir a sus iglesias. Pues la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta este jueves más de 90.000 muertos, obligó a todos a quedarse en casa. Además, a mitad de semana salió la triste noticia del primer sacerdote muerto por el virus. La emergencia mundial provocó la cancelación o cambios en algunas de las más famosas festividades en el mundo, como la misa del Domingo de Ramos en el Vaticano, que se hizo ante una iglesia vacía, las procesiones en América Latina sin gente, o incluso la búsqueda de huevos de pasco en algunos países de habla inglesa, que ahora se hicieron en las casas. Aún así, la pandemia no ha logrado detener la fe en Dios que tienen muchos creyentes de distintas religiones, en especial de los católicos, que se adaptaron a la situación. En Argentina, el país del Papa Francisco, se alentó a las personas a usar cualquier planta de sus casas para una bendición virtual. En Dosseldorf, Alemania, se ha previsto la celebración de una misa el Viernes Santo dentro de un autocine con capacidad para 500 vehículos. En cada uno de ellos, no puede haber más de dos personas, y así se asegura la distancia de seguridad. En Varsovia, Polonia, los carros se transformaron en confesionarios, pues los sacerdotes instalados con mascarillas frente a las iglesias cerradas, escuchan a los penitentes confesarse desde los automóviles a una distancia prudente. En México, aunque las procesiones se harán sin público, las cadenas de televisión e internet servirán de apoyo para seguir los oficios. Para los que pensaban hacer viajes esta semana, como algunos franceses, este es un amable recordatorio del gobierno francés, el coronavirus no está de vacaciones, así que no salgas de tu casa, entendemos que hay muchas personas que no son religiosas, pero este es quizás un momento para aprender a respetar las creencias de los demás. Para muchos creyentes, e incluso para quienes no profesan ninguna fe, últimamente puede parecer que el fin del mundo está cerca. Y en momentos de dolor o angustia, los religiosos encuentran refugio en la oración. Incluso la Rosalía está rezando. Por otro lado, la mayoría de las organizaciones religiosas está siguiendo la guía de la comunidad médica. Pero para los creyentes que no hacen caso a las recomendaciones científicas y se saltan las cuarentenas exponiéndose a ser arrestados, tenemos este consejo del gobernador de Kentucky. No creo que ir a la iglesia durante este periodo de tiempo sea una prueba de fe. Es un momento para protegernos unos a otros, y debemos hacerlo. ¡Suscríbete al canal!